Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 7, nos dice la Escritura, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios está dispuesto a saciar el que desea conocimiento, el que desea aumentar amor, paciencia, misericordia, los frutos del Espíritu. Si usted tiene hambre y sed de justicia, usted y yo somos bienaventurados. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo... Ninguna religión puede cambiar tu manger. Ninguna religión puede cambiar tu ser.